Hola, buenos días. Nuestra textura por aquí, el último del año. Vamos a dar paso directamente a mi compañero Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el espacio que solemos tener los lunes, desde este PNBAR, ¿no?, para hablar de... Hola, buenos días, Darío. Buenos días, Osu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya hemos llegado al último del año. Ay, 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 nos ha costado. Nos ha costado, nos ha costado. Ay, lunes, qué lunes, qué lunes. Pues eso, venía diciendo, ¿no?, recordar que este es el espacio en el que hablamos, bueno, pues de arquitectura y sobre todo damos pequeños truquillos de identidad digital, productividad y, bueno, algunas otras cositas que nos llaman la atención de la red, ¿no?, y que nos gusta traerlas aquí. Quedaros porque hoy sí que al final de nuestra lectura tenemos, hablaremos de los top 10, haremos un top 10 de los proyectos que más os han gustado a vosotros, vosotras, nuestros lectores y lectoras. Y va a estar guay, ya haremos un 10 al 1, ¿no?, como los 40 principales. Como novedades, ¿qué tenemos? Bueno, estamos, bueno, tenemos preparado ya un nuevo Arquicafé con Pau Martínez Just, ¿eh, Darío? Sí, sí, un muy interesante compañero, ha terminado la carrera hace poco y ha creado un canal de YouTube justo en tiempos de pandemia, en marzo de 2020, o sea, más en todo el cogollo, ¿no? Y, bueno, os recomendamos desde luego el canal, se llama Reconstruyendo el Cine, todo sobre la arquitectura de tus pelis, ¿vale? Y nada, hombre, me parece interesantísimo, aparte de por el contenido del canal, que habla de cine, de arquitectura, de series y tal, pues mira, yo creo que podemos aprender mucho de él en cómo puede crecer un arquitecto en YouTube. Madre mía, pues es que es lo que hablábamos, ¿verdad? Que él como arquitecto y youtuber, esa figura tan actual y tan buscada, ¿no?, podríamos decir también, porque es una pasada poder saber comunicar la arquitectura a través del cine o a través de lo que sea, ¿no?, pero de una manera tan aparentemente sencilla, ¿no? ¿Cuántos suscriptores decías que tenía ya o...? Yo creo que está en torno a los 2.500, ahora acabo de entrar en su página de Twitter, tiene 6.000 seguidores, o sea, que el tío va creciendo. En poquito tiempo ha crecido muchísimo, ¿no? Las personas que estamos aquí pico pala, pico pala, sabemos que no es fácil y, bueno, eso nos genera muchísima expectativa. Entonces, bueno, pues ya hablaremos con, o sea, ya veremos el Arquicafé. Intentaremos, ¿no?, intentaremos traerlo a la arquitectura del lunes que viene, Darío. Sí, vamos a intentar a ver si Pau puede, si le cuadra con el trabajo y podemos echar un ratillo con él en el InstaTectura antes de que vea el Arquicafé. Eso es, como para poner los dientes largos. Y recordad que si conocéis a gente interesante que creáis que su trabajo vinculado con la arquitectura, pues merece la pena, pues eso, una pequeña entrevista, así, alguna charla sosegada de café, escribirnos en los comentarios o mandarnos un e-mail y, bueno, intentaremos ponernos en contacto con ellos para tener esa entrevista, ¿no?, para darle un poquito de voz a esos proyectos, ¿no? Sí. Pues hay muchos tipos de arquitectos y está bien visibilizarlo y que veamos que hemos estudiado una carrera que da un porrón de salidas, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues hoy teníamos también que hablar de cosillas en la red. Teníamos una nueva ley de arquitectura que iba a salir, ¿no? Sí. Que, bueno, es un poco... Creo que va a levantar un poquito de controversia, ¿no? Porque al final habla sobre la belleza, la belleza de una manera un poquito... Trumpiana. Trumpiana. Sí, Trumpiana, una... No, pues, así como, bueno, no sé si habéis escuchado que Trump, bueno, pues ha hecho una ley de arquitectura que, bueno, definiéndola como que toda la arquitectura del país debe ser bonita, ¿no?, así, entrecomillada, o sea, tiene que ser bonita. Bueno, pues, pues tenemos la, no sé, llamémosle suerte, no suerte, de que aquí está pasando algo parecido, ¿no? Nos resulta que Pablo Iglesias ha presentado una nueva ley, ¿no?, en la que dice que toda la arquitectura del país debe ser bonita. Entonces, bueno, pues es una noticia que, la verdad, no tiene desperdicio, no se ha dejado totalmente descuadrado, porque debe de ser un proyecto de ley que ya está muy avanzada y que si no para, condicionará los próximos edificios públicos del país. De momento no se mete con la arquitectura privada, pero, bueno, no es poco lo que se plantea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Yo me imaginaba también, yo había tiempos que lo había hablado, ¿tú te imaginas que todos los edificios de la ciudad de fuera, de Corza, Foster y todo? ¿No? ¿Sería eso? Claro. Entonces, ahora, unas buenas columnas, un buen fronteer. Claro. Pero quizás aquí lo que más sorprenda es que Pablo Iglesias vaya siguiendo los pasos de Donald Trump, ¿no?, este tipo tan extravagante, ¿no?, y que se empeñe también en que nuestra forma de hacer arquitectura deba ser bonita, ¿no? Es que lo de la palabra bonito, no sé, bonito. Pues evitando, dice además textualmente, ¿no?, evitando en lo posible la frialdad de la arquitectura modernista, que ya está bien de gastar los recursos públicos de mala manera. Ahí es nada, ¿no? Pues, hombre, no lo sabemos. Yo creo que aquí del colectivo de arquitectos a lo mejor tenemos que, no sé, que movilizarnos porque, claro, la orden incluye el remodelado de edificios existentes. Es que no se trata solamente de proyectos que, de futuros proyectos, sino remodelar los que ya existen. O sea, ¿quién habla aquí de gastar los recursos de mala manera, no? Sí, sí, sí. El Consejo ya está emprendiendo acciones de protesta a ver a dónde llegan. Entonces, bueno, en este sentido, pues nos hemos hecho eco de ello. Tenéis el artículo, os lo dejaremos aquí enlazado, tenéis el artículo en el blog. Pablo Iglesias también ordena que la arquitectura nacional deberá ser bonita. Pues... Cookie. Así arrancamos la semana. Bien, pues... Y luego, como veníamos haciendo estas últimas semanas, algunas recomendaciones y algunos tips que, ¿no? Sobre, pues eso, sobre productividad y identidad digital, Darío. Sí, tenemos un nuevo post en el blog, cinco preguntas que debes responder para montar tu estudio de arquitectura. Te las voy a nombrar y te invito a que leas el artículo, ¿no? Pero reflexiona sobre estas preguntas antes de montar nada, ¿sabes? Pues, ¿quién va a ser tu cliente y qué le vas a ofrecer? Es distinto si vas a hacer viviendas, si vas a hacer concursos públicos, etcétera, ¿no? Tienes que tener claro hacia dónde vas, ¿no? ¿Con quién vamos a desarrollar nuestro trabajo? Tú solo, llanero solitario, llanero solitario con colaboradores, oye, me voy a buscar un socio que es mi compañero de carrera y que con él trabaja estupendamente, etcétera, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestra fuente de ingresos y cuál va a ser nuestros gastos reales? Aquí es donde cogeamos a tope, porque yo creo que en la carrera debería haber una asignatura de economía o algo así. Bueno, en la mía la había, en plan antiguo en Sevilla había economía, que tú te matriculabas y te aprobaban directamente, no había ni clase, ni profesor, ni nada. Ah, no, ¿eh? No, no, eran los misterios ahí esotéricos de la escuela. Pero, oye, no me digas que hay una asignatura que te digan, oye, el balance de gastos, modelo 130, joder, un poquito de... Porque la gran mayoría, la gran mayoría de nosotros, bueno, nos tenemos que sacar las castañas del fuego de esa manera y es una, y es un abismo, ¿no? En cuanto acabas la carrera y te metes en esta vorágine de montar tu estudio o de iniciarte en el mundo laboral, es un, es una historia. Sí. La cuarta es cómo te relacionas con el cliente y a través de qué canales, ¿no? Pues, o sea, si tú quieres llegar a tu cliente a través de una página web o si tu cliente, por ejemplo, o lo que va a leer es, por ejemplo, aquí en Segovia, el adelantado de Segovia y te sacas tu anuncio en el adelantado de Segovia, a lo mejor tiene más tirón en determinadas circunstancias que una página web, en determinadas circunstancias. Por eso todo hay que pensarlo, ¿vale? Hay que eso, pensarlo. Y luego también lo de los canales en cuáles estás y en cuáles no, que no hace falta estar en todos ni mucho menos, sí. No, si eres un estudio pequeño, evidentemente no hace falta estar en todos. Y por último, ¿de qué recursos dispones para hacer este trabajo? ¿Vale? Recursos tanto físicos como intelectuales, ¿vale? Pues, tienes alguien que te calcule las estructuras, vas a calcular tú las instalaciones, etcétera, etcétera. Claro. ¿Vale? Y nada, os invito a leer el post que he escrito yo, solito. Tú mismo, con tus manos. Pues sí, es interesante. Mira, en este sentido de cómo te relacionas con el cliente, porque canales, me venía a la cabeza que el otro día en las redes, pues bichando también, me topaba de bruces con la nueva imagen de un estudio de arquitectura que, bueno, que me llamó la atención porque sí, pero era muy minimalista, ponía nombre y apellido y estaba el modulor, ¿no? Me llamaba la atención porque digo, ¿a quién se está enfocando este señor? Porque, claro, el modulor no creo que mi vecino, la del tercero, conozca el significado de ese personajillo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces caemos en esos chistes, en esas referencias arquitectónicas que nuestros compañeros y compañeras entendemos, evidentemente, pero que al público al que normalmente nos vamos a dirigir, que es, vamos, pues eso, a mi vecina de segundo, no va a entender, no va a saber interpretar y le va a dar igual que le pongas un modulor que que le pongas, yo que sé, un cangrejo. Tú también. Entonces, bueno, pues son reflexiones ahí, no sé si me hacía yo el otro día. Sí, tienes toda la razón. Siempre yo lo comentamos en los cursos de productividad y de identidad digital que, nada, te apuntas al curso de identidad digital muchas veces, pues, para hacer una web, ¿no? Y dices, jo, pero recuerda, la web la haces para ti, no para tus compañeros arquitectos. O sea, a lo mejor no tiene que salir la cojofoto de una esquina, tal, el detalle, porque eso a lo mejor no aporta nada al cliente. Sí. Ahí está. Y bueno, pues ahí. Bueno, pues ahí os animamos, os pondremos también el link aquí abajo del post de nuestro compañero Darío y para que le deis vueltas estos días. Sí, hacer retuits y todo, y si tienes muchos retuits, igual escribo otro. Hombre, o profundizamos en el tema, ya veremos que hay muchas vías. Por eso es importante que nos llegáis si os gusta el contenido porque os podemos hablar un poquito más concretamente de una cosa o de la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues animaros a comentar y a escribirnos por aquí también. ¿Qué? ¿Vamos con el top 10? Sí, sí, sí. Un saludo a Toca Madera que nos comenta por ahí. Irene Jimeno de Toca Madera. Ah, vale. Bienvenida, Irene. Bueno, nos suele ver además todos los lunes, yo creo, Irene. O sea, es una... Sí, sí, sí. Está al nivel de tus hermanas, Darío. No sé. Te mandaría una cerita de vino, Irene, hombre, por vernos. Ah, bueno, no. Perdón. La cerveza. Sí, Irene, ya le hemos hecho referencia alguna vez porque tiene un juego muy chulo en su Instagram donde hace como el rusco del pasapalabra, ¿no? En el que, bueno, pues va soltando así palabras con... Bueno, todo relacionado con la madera y es muy chulo. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Vamos con el top 10. Top 10 de arquitectura de 2020. Empiezo yo. Venga. Bueno, el número... Claro, como no puede ser de otra manera. O sea, fin de año tenemos que hacer un top 10. El burro primero para que no se espante. Vamos. Poliactivo y ordenación interior de manzanas en el Turó de la Peira. De Ana Noguera, que estuvo en nuestro debate de MAPEI, si queréis... Si queréis... Porque este edificio es premio MAPEI 2019, si no recuerdo mal. ¿Vale? Cierto. Es una pasada este proyecto, me encanta. Sí, sí. Sí, un interior espectacular. Esto, bueno, lo publicaremos a lo largo de esta semana, pero estáis aquí en avanzadilla descubriendo el top 10, ¿eh? Sí, tanto interior como la solución urbanística del entorno es cojonuda, la verdad. Perdón por el... Ana Noguera y Javier Fernández Ponce. Sí. Pues en el 9 tenemos Cansao, escenografía de urgencia. Este a mí me encanta, este proyecto me flipa. O sea, es de Amparalel Arquitectes, bueno y además las fotografías de José Díaz y de Roger Serrat Calvo son espectaculares y solucionan, digamos, la medianera a través de la medianera, o sea, fue un solar, pues estos que se van quedando obsoletos en la ciudad, se van derribando y quedan como en medio de la nada, ¿no? Y resulta que esos solares pueden ser condicionantes morfológicos de la zona inmediata. Entonces, estos tipos, muy inteligentemente, se basan en la medianera para generar una especie de escenografía temporal del mientras tanto. Y, bueno, me encanta, me encanta. No sé, es que es espectacular. Escenografía de urgencia. En el número 8, Viviendas para Cuatro Amigos en Barcelona, de Lucy Partner y Lola Domenech. Mola solo por el concepto, ¿no? Y el tema del juego en los huecos. Me recuerda, voy a ser así, un viejuno, a los proyectos de Artengo, Menis y Pastrana en Santa Cruz de Tenerife. Ah, mira, voy a tener que mirarme esa referencia que no la conozco. Buah, sí, yo es que mis señoras de Tenerife, pues me gustan mucho ahora Menis solo, pero me gustaba mucho ese equipo. Con el número 7. Con el número 7. Con el número 7, Residencia Calmellana. Es un proyecto que transmite una calma. Y esta es de Aquidos, del estudio Aquidos. Y es, pues eso, una rehabilitación en una casa de piedra que, bueno, todo como con materiales naturales, como con cal. No sé, muy guay. Sí, yo de mayor me gustaría hacer alguna como esta, ¿eh? Madre mía, y vivir en ella, ¿sabes? Menuda tranquilidad. Me pegaría, mira, tiene una ventana justo delante de la fregadera, me pegaría fregando platos todo el día. Madre mía, o sea, sí, sí. Bueno, y con el número 6. Con el número 6, Casa Rivera, de Taller de Arquitectura, Miguel Montor. Pues nada, una maravilla, una maravilla. Un trabajo súper delicado, además son interiores también como muy cuidados en el tema del mobiliario, sí. Unos exteriores que yo me lo busco, ¿no? O sea, yo lo intento cada vez que hago una vivienda unifamiliar aquí en Segovia, que tiene que ser con, en la mayoría de los pueblos, con cubierta inclinada de teja, me miro estas cosas y digo, joder, a ver si puedo hacer yo esta cubierta así inclinada, que no se nota, que es súper elegante, pero no soy capaz. Bueno, llegaremos en algún momento a poder sacar algo parecido. Bueno, Casa 1413 en Unya Street, de H. Arquitectes, Unya Street será. Y también, pues eso, otra obra súper delicada, como todo lo que hacen estos, con fotografías de Adria Goula, otro gran fotógrafo de arquitectura, y bueno, que es un muro de piedra, ¿no? Que aprovechan, o sea, que limitaba la finca, ¿no? Que recorría todo el solar en el que se ubica, y bueno, pues intervienen de aquella manera, pareciendo que ese muro que sigue, ¿no? Es una casa-muro que permite recuperar esa continuidad urbana que ya tenía, muy chulo también. Con el número 4, Casa Z42, de Garmendia Cordero Arquitectos. Para mis colegas. Mi colega Carlos. Muy activo en red, ¿no? Sí, sí. Que llama, o sea, esta obra es guay, porque es como muy, o sea, aparentemente es como muy low cost, y le sacan chispas, ¿no? Sí, las instalaciones por fuera, desnudas el pilar, ¿no? Eso es. Pero bueno, es que yo tengo un proyecto favorito de Carlos y de Garmendia Cordero, que es la iglesia de TAS. Os animo a conocerla. Supongo que ya la conoceréis, una iglesia rehabilitada ahí en... Es espectacular. Para un tipo, ¿sabes? Para un colega que dices, me voy a... Hoy tengo cena en casa de mi amigo. ¿Sabes? Que vive en una iglesia. En una iglesia, tío. Y han hecho una intervención brutal. O sea, hablamos de la Casa Z42 como top 4 que ha quedado, pero yo os animo a que conozcáis la iglesia de TAS. Muy bien, mola. Pondremos el enlace, si no, también, ¿no? Sí, 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 sí. Con el número 3, Casa en las montañas del Ticino, de Andrea Frappoli. Fotografiada por Alejandro Malpetti. Pues nada, yo estas casas es que me las veo y yo digo, mira, ahí no me importa que me confinen unos mesecitos. Todo lo que haga falta, ya te digo. Pues sí, pues es otra casa que, fíjate, está en este caso, era una antigua ruina de piedra, ¿no? En medio de las montañas, de estas montañas italianas. Yo creo que están los alpes. Y, bueno, lo que hacen es completarla, ¿no? Y creando como dos volúmenes anexos con puro hormigón visto. Pero la verdad es que queda muy chulo. Queda entre brutalista y... Sí, a mí me gusta también esta mezcla de... Me gusta mucho. Es como una piedra gris. Nada que ver con las piedras anteriores que estábamos viendo de Cansa... No, de... ¿Cómo es de...? ¿De lo que habíamos aquí? Sí, de Cásame 413 o la... O la casa esta de la piedra de Aquidos. La de Rocía de Calmeya. Sí, de Calmeya. Pues muy bien. Llegamos al dos, con el número dos. Centro de peregrinaje Stenkup. Esto ya no soy capaz de pronunciarlo. Stenkup. Pues sí. Pues es que creo que además está en Hungría esta casa. ¿De Tamas Naji? Tamas Naji. Está en Hungría, en las montañas Matra. Eso es. Entonces, bueno, pues aquí también... Bueno, hacen la rehabilitación de todo el centro de peregrinaje. Pero especialmente... Bueno, pues hay un volumen que llama la atención. Que se va haciendo un zigzag a lo largo de las laderas de la montaña, ¿no? Y vamos con el número uno. Número uno. ¿Esto ha sido un éxito? Vamos. Qué citazo. Además, ya hablamos de ella la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Venga, entre los dos. A ver si somos capaces de pronunciarlo. A ver, venga, va. Casa... Shang-Yu... Shang-Yu... Pues eso, aquí parecemos, yo qué sé, jugando al party. Pues eso, hablábamos la semana pasada que era una intervención en dos casitas tipo arquitectura tradicional de Shangai. Y bueno, la arquitectura viene del Design Institute of Landscape and Architecture de China Academy of Art. Y la verdad que son unas intervenciones súper delicadas, han triunfado en las redes, os ha gustado mucho, nos habéis mandado comentarios y bueno, y aquí la traemos en el top one. Sí, ahí parece, hay intervenciones en cubitos, o sea, van quitando cachitos y metiendo otros y mola, mola. Sí, 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 ha ganado, han ganado los chinos. Han ganado los chinos, tío. Pues nada, intentaremos que Pau participe con nosotros en esta lectura de la semana que viene. Recordad que es el Arquicafé que tenemos entre manos y pues por nuestra parte nos vemos el año que viene. Feliz año a todos. Feliz año. Adiós. Un abrazo. Disfrutad. Adiós.